Buenos días, soy Isabel Castro y hoy les voy a hablar acerca del estudio de manejo de cuello sospechoso y describimiento positivo de cáncer cervicuterino. Vamos a introducción, ¿cierto? Sabemos que la mayoría de los casos de carcinoma escamoso y adenocarcinoma cervicuterino son causados por delirio del papiloma humano y es por eso que el describimiento de cáncer cervicuterino y sus precursores incluye detección de estos subtipos de alto riesgo oncogénico y evaluación de citología cervical. El CO-TEST utiliza ambos métodos BPA-TIPAC, lo que comparado con métodos únicos aumenta la tasa de detección de neoplasia cervical, siendo el método que debiera preferirse en la actualidad. Los hallazgos citológicos pueden ser informados como células escamosas atípicas, lesiones intrepitiales escamosas de bajo o alto grado y células glandulares atípicas. Alrededor del año 2001, el sistema de terminología revisada de BETESTA para reportar los resultados de la citología cervical y también disponibilidad de evidencia de ensayos clínicos recientes de estrategias de manejo crearon la necesidad de tener una guía de manejo estándar para pacientes con PAPA alterado y lesiones precursoras. Es así como la ASCCP, que es la Sociedad Americana de Coronoscopía y Patología Cervical, inició todo un proceso para generar guías de consenso basadas en la evidencia. Esto basaba principalmente en la premisa en que la prevención del cálculo cervicuterino es un proceso que acarrea beneficios y daños y estos últimos no pueden ser reducidos a cero con la estrategia actualmente disponible y los intentos de disminuir los riesgos a cero pueden llevar a un sobretratamiento. Por eso las estrategias de prevención óptima deberían identificar aquellas anormalidades que se relacionan al VPH y van a ser más propensas a progresar un cáncer invasor, mientras que debo evitar el tratamiento de aquellas que no van a progresar. Por eso el COTEST, que implica citología y TVPH con un intervalo de 5 años, es la estrategia preferida o aceptable para el screening de pacientes entre 30 y 64 años. Y en resumen, todo lo que buscan estas guías de manejo es distinguir diferentes situaciones que requieren una referencia especialista para su posterior diagnóstico. Definiciones que hay que tener en cuenta para esta presentación. Primero, ASC-USC se define como anormalidades inespecíficas que son más marcadas que cambios reactivos simples pero no corresponden a lesión intrepitelial. ASC-H son células que consisten en una mezcla de una lesión escamosa de alto grado con otros hallazgos que las simulan, por lo que no se puede descartar una lesión de alto grado. L-CIL o leoplasia intrepitelial de bajo grado son lesiones asociadas a VPH que tienden a asociarse a cambios transitorios que regresan con el tiempo. ASC-H-CIL o lesión intrepitelial de alto grado son lesiones asociadas a genotipos de alto riesgo en cerca de un 90-97% que tienen alto riesgo de progresión a neoplasia intrepitial o cáncer. El concepto de COTES que incluye test con PAP y VPH y el concepto de test reflejo que es una recolección de la muestra y esa de VPH o PAP realizando la otra prueba solo si el resultado de la primera está alterado. Y finalmente el concepto de genotificación que se utiliza para identificar los genotipos de alto riesgo ya que son los que más se asocian a neoplasia intrepitelial 3 y cáncer cervicuterino que los principales son el 16 y el 18. ¿Cómo se define caso sospechoso de acuerdo a la guía mensal? Principalmente frente a un PAP positivo a una sospecha clínica. Sospecha clínica cuando ve a una paciente en la especuloscopía con una lesión exocervical proliferativa, sangrante y o friable, puede ser ulcerada. Y un PAP positivo que se define como sugerente cáncer invasor, sugerente neoplasia intrepitelial, ya sea NIE1, 2, 3 o carcinoma in situ. Un primer PAP atípico que no puede descartar lesión de alto grado que es el ASC-H. Primer PAP tipo glandular o AGUS y segundo PAP atípico en específico ASC-US o primero pero con VPH positivo. Todas estas pacientes que aparecen acá en la diapositiva deben ser derivadas a una unidad de patología cervical. Según la evidencia, la incidencia de PAP negativo para neoplasia intrepitelial es de alrededor del 96%. El 4% restante, un 2,8 corresponden a ASC-US. Cerca de un 1% a lesión intrepitial de bajo grado, 0,21% a alto grado, 0,21% a glandular y 0,17% a ASC-H. La incidencia de carcinoma escamoso sería de un 4,5 en 100.000 pacientes. Ahora, ¿cómo puede realizar la confirmación diagnóstica de las lesiones preinvasoras e invasoras? Sabemos que el PAP es un estudio citológico, por lo tanto es solo una sospecha y requiere una confirmación diagnóstica con una biopsia. Y para eso un elemento central en el estudio de estas pacientes es la colposcopía. Es el primer procedimiento para una confirmación diagnóstica en todas las pacientes excepto en las que vea, evidentemente, una lesión brancoscópica. Y mediante un colposcopio, que es un microscopio binocular que tiene aumento y luz, puede ser una valoración sistemática del epitelio superficial en los vasos sanguíneos del estroma subyacente, permitiendo identificar características específicas que me van a dirigir la necesidad de una toma de biopsia. Y esto se basa en el hecho de que las lesiones premalignas y malignas del epitelio tienen características específicas a la inspección respecto a los márgenes, al color y al patrón vascular. Hoy en día, reemplazaba la colposcopía en la evaluación inicial de las pacientes como escribido alterado. Sin embargo, siguen existiendo casos en que el cono es la única forma de asegurar un diagnóstico adecuado. Por ejemplo, cuando la colposcopía es insatisfactoria, como veremos más adelante. Una colposcopía normal que no explica una yacocitología anormal, o discordancia entre citología y biopsia, o supuesta de una de coarsinoma in situ o de microinvasión. ¿Cómo se realiza? La paciente en posición de litotomía con un espéculo. Puede observar el coditerino con luz blanca bajo aumento. Puede además agregar un filtro de luz verde que lo que va a hacer es absorber la luz de ciertas longitudes de onda y va a hacer que se aumente el contraste de los vasos sanguíneos que se van a ver más negros. Y luego voy a aplicar con una gasa embebida con ácido acético al 3 al 5%, que lo que va a hacer es deshidratar las células escamosas permitiendo que se coagulen las proteínas de células neoplásticas de forma temporal y se marquen las lesiones acetoblancas como vemos en la tercera foto que corresponde a una NIE3. En las primeras dos fotos vemos cuellos normales y ¿cómo se va a definir una colposcopía satisfactoria? Cuando veo la totalidad de la unión escamo-columnar que corresponde a la segunda foto donde veo todo el epitelio de transición y una insatisfactoria que es como la primera foto donde no se observa la unión escamo-columnar en su totalidad. ¿Por qué es importante esto? Porque me evita la propia visualización de límites proximales y distales en caso de tener una lesión endocervical particularmente. Si miramos la tercera foto que corresponde a una NIE3, vemos signos como epitelio acetoblanco denso, borde interno, vemos patrones mosaicos y cierto punteado. El punteado fino y lesiones acetoblancas se puede encontrar también en presencia de infección por BPH y las lesiones de bajo grado tendrán tener bordes más geográficos con un epitelio acetoblanco lustroso, no tienen vasos atípicos y pueden tener lesiones satélite, mosaico o en punteado fino. Ahora, cuando vemos una lesión sospechosa vamos a biopsiarla con un biótomo, una biopsia exocervical y también hay ciertos casos especiales que requieren además una biopsia endocervical, por ejemplo el ASC-H, el atípico glandular o carcinoma in situ, un ASC-US o lesión intrapiterial de bajo grado en que no vea nada en la colposcopía, es decir, una colposcopía normal o en casos de una colposcopía insatisfactoria. Ahora, en el año 2019 la ASC-SP con otras sociedades de Estados Unidos y Canadá publicaron cambios respecto a la evaluación y el manejo de la distancia cervical y estas recomendaciones están basadas en los siguientes cinco principios. Yo les voy a presentar el manejo de los papas alterados basados en la guía del 2012, sin embargo les voy a dar esta pincelada que es como lo que viene de acá en adelante. ¿Por qué? Porque el screening ya sabe que ha cambiado, ya no es la evaluación solo con PAP, sino que se hace más la detección de BPH porque es un método más sensible para predecir las lesiones precancerosas. Las decisiones ahora están basadas en un riesgo individual que considera el riesgo propio de la paciente a desordenar NIE3 o superior, o sea NIE3 en ocasión homicidio y cáncer, que refleja un balance razonable entre la prevención y el potencial de daño sobre diagnóstico sobre el tratamiento. Y este riesgo va a estar determinado por resultados de test BPH y de PAP y además de la historia previa. Todo esto se conoce como un riesgo estimado y está bajo la premisa de que pacientes con igual riesgo tienen que tener igual manejo. Todo esto en un estudio, incluye aproximadamente un millón y medio de pacientes en un gran centro de salud en Estados Unidos, que fueron testeadas con BPH y PAP y fueron seguidas por cerca de 10 años y ahí también se hicieron riesgo inmediato y riesgo a 5 años de desarrollar NIE3. Ahora, una vez que la paciente tiene su riesgo inmediato y a 5 años calculado, se va a asignar a uno de los diferentes 6 grupos de manejo que son los que vemos en esta tabla y se recomienda intervención para aquellas con riesgo intermedio NIE3 superior, mayor o igual a un 4% y la vigilancia va a ser recomendada para las con riesgo menor a 4%. Ahora, como vemos en los tres rectángulos del inferior de la imagen, la frecuencia de los controles va a aprender del riesgo de la paciente a 5 años. Ya esta frecuencia sería cada un año, cada tres años o cada cinco años. En resumen, el manejo de las pacientes que tengan biopsia NIE1 o normal independiente del resultado previo a la derivación incluyendo citología de alto grado, según esta guía, va a ser seguimiento en un año. Sin embargo, pacientes con hallazgos citológicos de alto grado o de bajo grado de la histología representan un grupo de riesgo más alto que requieren un manejo más intensivo a corto y a largo plazo. Ahora, es importante que estas guías se postulan para uso en Estados Unidos y otros países desarrollados, por lo que el manejo puede diferir en lugares de pocos recursos, donde el acceso a colposcopía y capacidad de seguimiento sea más limitado. ¿Cómo vamos a manejar los PAP alterados? Primero, en caso de BPH positivo con un PAP negativo, estas pacientes se sabe que tienen más riesgo de hacer NIE3 o superior que las pacientes con un test negativo. Por eso se justifica un control temprano para un retest. ¿Por qué? Porque la persistencia del BPH es la que aumenta aún más el riesgo. Sin embargo, como se sabe, la mayoría de las infecciones se van a limpiar espontáneamente, reduciendo el riesgo de desarrollar lesiones. Por eso el seguir a las pacientes es una opción válida. Ahora, hay pacientes que durante el seguimiento desarrollarán NIE3 o más, siendo las más propensas a las que tengan subtipo 16. Y respecto al subtipo 18, es importante destacar que se asocia más a adenocarcinoma, que es detectado menos eficientemente por el PAP que los de tipo escamoso. En estas pacientes, desde los 30 años, se repite el COTES en un año. Si es que tienen BPH positivo o PAP-AS-USC o peor, se debe realizar colposcopía. Y si ambos son negativos, se repite el COTES en tres años. También se puede hacer genotificación viral, donde si es 16 o 18, se recomienda colposcopía. Y si no, se repite el COTES en un año. Ahora, respecto al indeterminado, como se mencionó previamente, es la normalidad citológica más frecuente, pero es la que acarrea consigo el riesgo más bajo de NIE3 o superior, en parte dado que 1 a 2 tercios no se asocian a BPH. El 5 al 17% de estas pacientes puede tener una lesión NIE2 o mayor confirmada por biopsia. Y el riesgo de NIE3 a 5 años de un 3 a un 5% desde los 30 años. Ahora, en general, el riesgo de subdiagnóstico de cáncer invasor en estas pacientes es bajo, de un 0 a 1, un 0 a 2%, pero igual estos casos requieren seguimiento. Y comparado con la colposcopía sistemática, se prefiere hacer un test reflejo en estas pacientes seguido por colposcopía, solo en aquellas que tengan BPH positivo. Esto porque me permite identificar la mayoría de las lesiones NIE3 refiriendo menos pacientes a colposcopía. ¿Cómo va a ser el manejo? Como ven en ese diagrama, es de la guía del 2013 de la ASSCP. Y se prefiere un test reflejo. En aquellas pacientes que tengan BPH negativo, ya sea el test reflejo o COTES, hay que repetir el COTES a los 3 años. En las pacientes BPH positivo, se recomienda colposcopía. Y cuando la colposcopía no identifica NIE3, se recomienda un COTES al año. Y si este, la citología es negativa, se puede retornar a los controles habituales cada 3 años. Ahora, en pacientes sin BPH, tengo que repetir la citología en un año. Y si el resultado es ASCUS o peor, tengo que hacer una colposcopía. Si la colposcopía es negativa, la paciente retoma sus controles habituales. Importante destacar que se recomienda que el BPH seguimiento después de una colposcopía no se realice en intervalos menores a 12 meses. Y recordamos que la biopsia endocervical, en pacientes en las que no se identifica lesiones, o aquellas con colposcopía insatisfactoria. Ahora, en pacientes con lesión intrepitial de bajo grado, según un estudio que evaluó el TRIATS en estas pacientes y con significado indeterminado, tienen historia natural similar. Por lo tanto, las pacientes con cualquiera de estas dos alteraciones podrían ser manejadas de la misma forma. Ahora, estas neoplasias están altamente asociadas a infección por BPH, con un porcentaje estimado de 77% de positividad, lo que parece muy alto para permitir realizar un BPH reflejo para seleccionar pacientes eficientemente para una colposcopía. Sin embargo, cuando hago COTES en pacientes de los 30 años, algunas tienen BPH negativa. Por lo tanto, el manejo de estas pacientes en las que no tienen TPH y BPH positivo es colposcopía. Si el COTES es negativo, se prefiere repetirlo al año, aunque es aceptable realizar una colposcopía. Ahora, si se elige repetir el COTES anual y PAP es desde ASKUS o BPH positivo, se recomienda una colposcopía. Y si el resultado es negativo y el PAP también, se repite el COTES a los 3 años. Y si todos los test son negativos, se retoma el control habitual. Ahora, respecto al ASK-H, según la evidencia actual, estas pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar NIE3 o superior en el tiempo que las con PAP atípico indeterminado o lesión intrepidial de bajo grado. El riesgo aumentaría un 24-94%, aunque sigue siendo más bajo que para las lesiones intrepidiales de alto grado. La alta tasa de detección de BPH en estas pacientes hace que el T-reflejo sea poco útil y a esto se suma que el riesgo a 5 años de cáncer en estas pacientes que tienen BPH negativos de un 2%, lo que es muy alto para justificar solo la observación. Por lo tanto, en estas pacientes el manejo es hacer una colposcopía independiente del resultado de BPH y no debo hacer un T-reflejo. En pacientes con lesiones intrepidiales de alto grado ahora, donde se encuentra NIE2+, en casi un 60% de las colposcopías, se justifica la excepción inmediata de la zona de transformación en la mayoría de las pacientes, es decir, un cono con ASA, especialmente aquellas que no puedan realizar seguimiento adecuado o que tienen paridad cumplida. Hay detección de cáncer cervicuterino de un 2% de estas pacientes, aunque el riesgo aumenta con LEA y es bajo en pacientes de 21 a 24 años, incluso con seguimiento. Y el riesgo de cáncer a 5 años, desde los 30 años, de un 8%. Es verdad que los riesgos se van a modificar según los resultados de BPH en estos pacientes, siendo de un 30% a 5 años para NIE3+, y BPH negativo, que aumenta a un 50% en el caso de BPH positivo. La sensibilidad a la colposcopía para detectar NIE2+, en estas pacientes es más baja, por lo que hay que considerar múltiples biopsias si es que veo lesiones múltiples discretas o blandos clonfluentes. Y como dije, el manejo es con o con ASA, excepto en poblaciones especiales, y en pacientes que no se manejan con incisión inmediata, se recomienda colposcopía independiente del resultado de BPH. Y cuando la colposcopía es satisfactoria, se recomienda un procedimiento excepcional, excepto durante el embarazo. Ahora, en el tipo glandular, es poco frecuente y se asocia a pólipos y metaplasia, pero también con neoplasias, incluyendo la de no carcinoma endometrial, cervical, ovárico, tubario y de otros sitios. Y aunque el riesgo de neoplasia es menor en pacientes bajo 35 años, el riesgo de NIE2 o superior es mayor. Por eso se requiere evaluación intensiva de estas pacientes en todas las edades. Según la evidencia, se encontró NIE3 o superior en un 9% de las pacientes desde los 30 años con cáncer en un 3%. Y acá, el test reflejo tampoco es útil. En general, coexisten lesiones glandulares y escamosas encontrándose en neoplasia intrepidiana en aproximadamente un 50% de las pacientes. Y debido a que el adenocarcinoma se va a asociar a BPH, pero el carcinoma endometrial no, el test reflejo no es útil en estas pacientes. Un test BPH negativo puede ser útil para identificar pacientes en mayor riesgo de enfermedad endometrial que cervical. Y el manejo de estas pacientes principalmente va a ser con colposcopía, con biopsia endocervical, independiente del resultado del BPH. Se recomienda biopsia endometrial en todas las pacientes de 35 años o menores que tengan factor de riesgo de neoplasia endometrial como sangrado uterino normal, anovulación crónica. Y en pacientes que tengan células endometriales atípicas, se puede limitar la evaluación inicial a una biopsia endometrial endocervical con colposcopía al inicio de diferida hasta los resultados de las biopsias. Ahora, si no identifico NIE2 o superior, se recomienda hacer un co-test a los 12 y 24 meses. Y si ambos son negativos, se repite el examen a los 3 años con colposcopía si es que es alterado. Brevemente, manejo de poblaciones especiales. Tenemos pacientes de menores de 25 años que pasan con un PAP alterado. Estas pacientes tienen altas tasas de regresión espontánea de BPH que llega incluso un 90% a los 3 años y tienen un riesgo relativamente bajo de desarrollar cáncer cervicuterino. Por lo tanto, se recomienda repetir el PAP y si la lesión persiste en 1 o 2 años, realizar una colposcopía. En el embarazo, los cambios fisiológicos y anatómicos relacionados van a resultar en la producción de más células metaplásticas y de cambios reactivos inflamatorios que hacen que la evaluación sea más difícil. Por lo tanto, estas pacientes en general se manejan igual que las no embarazadas, pero con la excepción de no hacer biopsia endocervical, exocervical solamente si tengo una sospecha altísima de lesión de alto grado o carcinoma in situ. En general, estas pacientes se manejan postparto. Ya se realiza PAP, BPH y colposcopía en todas las pacientes con lesión de alto grado diagnosticadas durante el embarazo y se difiere el examen hasta 4 semanas para permitir que el cuello vuelva a su estado previo. En caso de inmunosupresión VIH, que tengan PAP negativo con BPH positivo, se recomienda repetir el cotex en 1 año a menos que tenga BPH 16-18 y si es así, se debe hacer colposcopía. En antecedentes y esterectomía, como sabemos, no debe realizarse el screen de rutina en cirugía por causa benigna, pero sin embargo, si es que se realiza y resulta normal para lesión de bajo grado de BPH, se debe repetir el examen en 1 año. Por el contrario, si es ACH o lesión de alto grado, se debe hacer una colposcopía de inmediato. Interesante recordar que si la paciente tiene antecedentes de nivel 2 o superior que se ha sometido a una esterectomía, tiene que tener un seguimiento por 25 años porque tiene un riesgo aumentado de neoplasia vaginal intrapiterial. Pacientes sobre 65 años en general, a esta edad ya se terminan las clínicas que los resultados previos eran normales. Sin embargo, hoy en día se dice que se debe continuar en las pacientes con historias PAP normales o antecedentes previos a lesiones precancerosas. Y si se realiza un estudio luego de 65 años y se identifica un niño BPH positivo, debe manejarse de forma similar a las mayores de 25 años. Y se recomienda suspender los controles solo si la paciente tiene mala calidad de vida o expectativa de vida limitada. En caso de citología insatisfactoria, hay que repetir en 2 a 4 meses o realizar una colposcopía. Respecto al niño 1, brevemente, es la manifestación de la infección por BPH. Sabemos que tiene tasas de regresión altas con una progresión a NIE2 que es poco común y estas tasas de regresión son más altas sobre todo en pacientes más jóvenes. Remiten ese tratamiento en un 60-80% dentro de 2 a 5 años y el manejo de estas pacientes, por lo tanto, es el seguimiento. Si es que la lesión NIE1 persiste al menos 24 meses, es aceptable realizar genotificación viral o un tratamiento ablativo. Ahora, también se propone que en pacientes adherentes a tratamiento que deseen paridad futura, es posible ofrecer un seguimiento un poco más prolongado. Respecto a las NIE2 y las NIE3, la alternativa de preferencia en estas pacientes es el tratamiento excepcional. Ahora, en casos excepcionales, con una colposcopía satisfactoria, lesión menor de un cuadrante y el grado cervical negativo, se podría llevar a cabo una terapia ablativa. Y esto da que las pacientes que tienen mayor reconformidad persistente son las con margen positivo en procedimiento excepcional o con curetaje endocervical positivo. No se recomienda esta rectomía como tratamiento inicial, pero puede ser una opción válida en pacientes con NIE persistente o con paridad deseada cumplida. Y dicho esto, el principal objetivo del seguimiento en estos casos es detectar la NIE persistente o recurrente. Ya, porque de esto va a depender el riesgo de cáncer invasor en esa población. Ya, persistencia o reinfección por un BPH de alto riesgo. ¿Cómo se define persistencia? Si es que verifica un NIE antes de los 18 meses desde la realización del tratamiento y luego de ese plazo se considera un caso nuevo. Ahora, interesante que según la literatura, la persistencia es de un 10% de NIE o carcinoma in situ y de estas el 90% va a ocurrir los primeros 12 meses. Ahora, una vez descartado el cáncer invasor mediante el procedimiento excepcional, todas las pacientes quedan en seguimiento, siendo el uso conjunto de papicolposcopía el más utilizado con tres controles citocorpio historiológico separados cada seis meses. Y en los últimos años el uso de la tipificación viral ha mostrado en ciertos estudios que podría ser más predictivo para el diagnóstico de recurrencia, esto dado principalmente al valor predictivo negativo, que a los 12 meses por tratamiento sería de un 99%. Respecto a la recidiva, se ha visto que no varía según el tipo del tratamiento, siendo entre un 5% y un 13%. Y finalmente, la de no carcinoma in situ, frente a la sospecha, siempre, siempre hay que realizar un procedimiento excepcional, donde el estado de los bordes es un importante predictor de enfermedad residual. Según un metaanálisis de 33 estudios, el riesgo de enfermedad residual fue de un 2,6% en márgenes negativos y 19,4% con márgenes positivos. Y esta asociación se repetía para asociación al carcinoma invasor, un 0,1 versus un 5,2%. En estos casos, en caso de márgenes positivos, se requiere una segunda decisión y si la paría está cumplida, se debe plantear hacer una histerectomia. Finalmente, breves palabras acerca de la colonización o decisión con asa electroquirúrgica. La gran ventaja que tiene es que permite que el cirujano extirpe grandes especímenes con un daño de término muy pequeño, teniendo un riesgo mínimo de borraje y complicaciones. Es el principal método de tratamiento de la neoplasia entrepeteriales de alto grado. Es un método barato, rápido, fácil de aprender y realizar. Y se realiza bajo anestesia local y se origina bajo el principio de que la extirpación de la totalidad de la zona de transformación es menos propensa a resultados falsos negativos que la colposcopía que podía estar sujeta a una biopsia mal dirigida. En los informes iniciales, cuando se inventó la colonización, indicaron que un 1 o 2% de las mujeres en que se infectó con o con asa se encontró cáncer microinvasor o invasor que no se había sospechado previamente. Y lo anterior, combinado con la facilidad de la intervención, la alta aceptabilidad por la paciente y un bajo índice de mortalidad, aumentaron el uso del llamado método veritatal en lugar de una colposcopía. Ya, lo que lamentablemente se ha visto que llevaba mucho sobre el tratamiento por eso hoy día no se hace tanto. ¿Cómo voy a definir cosas técnicas? El tamaño del asa va a depender de la extensión lateral de la zona de transformación y la distancia a la que se prolongue la lesión sobre el conducto cervical. Para la tensión, acá voy a usar Lugol, que va a teñir el glucógeno de las células no neoplásicas, por lo tanto, acá lo no teñido va a corresponder a lo alterado que tengo que extirpar y lo ideal es extirpar la zona de transformación completa en una pieza y después coagulo o desecho los bordes mediante el electrodo de pelota. Respecto a la tasa de complicaciones, es baja, un 2%, principalmente hemorragia e infección y hay un pequeño porcentaje de las pacientes que tienen hemorragia tardía y estenosis cervical. Finalmente, entonces, las conclusiones. Siempre, siempre tener una biopsia antes del tratamiento. El ASCUS corresponde a la alteración más frecuente, pero solo un 5, un 17% hace lesiones NIE 2 o superior. La NIE 1 rara vez progresa una enfermedad invasora y siempre hay que valorar la concordancia entre citología y colposcopía. Si es que hay discordancia de alto grado, voy a tener que hacer un procedimiento exisional. Si es que hay discordancia de bajo grado, puedo realizar un seguimiento. Y el cono es el tratamiento exisional ideal hoy en día. Muchas gracias por su atención. Gracias.